Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición verano, pistoletazo de salida al curso político y voy a traerles un resumen de los mensajes del presidente del gobierno. Uno, promesa de agotar la legislatura, vaya por Dios, claro que con lo que vale la promesa en los labios de este individuo vaya usted a saber. Dos, subida de impuestos. Manos arriba, esto ya lo saben, es un atraco. Y estreno de un eslogan, más transporte público y menos Lamborghini, ha dicho este jeta sin precedentes. Supongo que se refiere al transporte público ferroviario con el que los españoles no pueden llegar a trabajar gracias al zote de su ministro Puente, supongo que se refiere a esto, ¿no? Y menos Lamborghini, dice este cara dura, él que no se baja del Falcon, por cierto, que se lo van a embargar. Remodelación del gobierno, átense los machos que vienen curvas, o átense el cinturón, mejor dicho, que vienen curvas. Remodelación del gobierno y, ojo, con dos valores en alza. Uno, el ministro Puente, el más torpe, el más inútil de todos los ministros de transportes de toda la historia de España. Este es un valor en alza. El otro valor en alza es el cretino de cuerpo. Sí, cretino, porque hay que ser muy cretino para declarar, como hizo ayer, que tenemos que comprarle otro Falcon al presidente del gobierno, porque, claro, este Falcon no es cómodo, porque no se reclinan los asientos. Bueno, la reflexión, queridos amigos, es que si estos dos zotes son los valores en alza, como es el resto del Ejecutivo, lo sabemos, ¿verdad? Hoy tendremos tiempo para hablar del cupo catalán con el que pretenden espolear a los ciudadanos de bien y en la tira, cómica de Sánchez y familia. Para que vayan haciendo boca, les comento que la Fundación La Caixa, que yo creo que ha perdido el prestigio que pudiera haber tenido en algún momento de su historia, al igual que la Universidad Complutense de Madrid, bueno, pues la Fundación La Caixa, la misma que patrocinó, recuerdan, la cátedra de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, resulta que es la misma que impulsó los conciertos, el programa de ópera del hermano de Sánchez. A tan cabos, ¿no? Aquí, como verán, todo queda en casa. Bueno, hoy tenemos escándalos para aburrir. Les comentaré más escándalos a cuenta de Jéssica, la amiguita de Ábalos. Tenemos el caso Pegasus, que ojalá prometa, ya saben, las espías al presidente del gobierno, que vaya usted a saber qué se esconde detrás de ese espionaje. Vaya usted a saber. Y también, como siempre, Venezuela, en el corazón de Distrito Televisión, toda la información que usted necesita conocer de este país hermano y que nosotros queremos ofrecerles. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos preparadas para hoy y vamos a reflexionar, vamos a analizarlas y vamos a informarles con nuestros invitados en el estudio y también a través de Skype, como es habitual en este programa. Empezamos por la dama, que viene bellísima de sus vacaciones, Arantxa Cabello, bienvenida. Uy, qué recibimiento. Vienes con una cara de descansada, que es un gustazo. Es que se nota cuando uno intenta desconectar. Ha sido un curso político el del año pasado y también los anteriores durísimo, durísimo. Duro va a ser este y me hizo una promesa. Digo, a ver, tengo que descansar, tengo que limpiar un poco la mente y una cosa que ha sido divertida y es que no sabía dónde estaba el móvil. Eso es fabuloso. Entonces era fabuloso porque digo, uff, ¿y dónde estará el móvil? Y entonces, bueno, pues he intentado seguir la actualidad, eso sí, un poquito, un poquito, pero he intentado descansar y esto se nota. Pues ha venido descansada para participar en el nuevo curso político y en la nueva temporada de Distrito Televisión, que aprovecho para recordarles que arranca el próximo lunes, ya con el titular del programa en esta mesa, con Jesús Ángel Rojo. César Blanco, ¿cómo estás? Bienvenido. Peor que Arantxa, yo soy en vacaciones este verano. Él no descansa. Menos descansado, pero con mucha energía para dar caña aquí. Efectivamente, da igual, descansados o no descansados, lo que tenemos desde luego son muchísimas pilas. Comenzamos por el principio. Sánchez confirma que presentará los presupuestos generales del Estado de 2025 y promete el tío agotar la legislatura. Vamos con el análisis de esta primera noticia, Arantxa. Bueno, con esto deja claro, ¿verdad?, el presidente del gobierno que sí, que va a presentarlos. Otra cosa es cómo se sacan adelante, ¿no? Y si no los aprueba, no pasa nada. Puede estar con un presupuesto prorrogado de manera indefinida, porque además, como Pedro Sánchez y su gobierno no acatan ninguna de las leyes, ni la ley genera presupuestaria, ni el reglamento, nada. Entonces, si no hay presupuestos, no pasará nada. Él se saltará a la normativa y hará lo que proceda para ir regando con el dinero de todos los españoles, todas sus deudas, las redes clientelares, los pagos que tienen que hacer a los separatistas. Bueno, pues nosotros somos los rehenes ahora mismo, los españoles, y el presupuesto y el dinero que maneja este gobierno hace que nosotros seamos los rehenes de un gobierno, bueno, pues que ya vemos lo que ha consistido. Un atraco, un atraco de todos los días, al dinero de los españoles, en beneficio propio. Y ya está. Pues el atraco a mano armada continúa, porque tiene intención de subir los impuestos. Alguien tiene que pagar la fiesta y somos los imbéciles de siempre. En un gobierno serio no se debería poder gobernar sin presupuestos, es lo más importante. Recordar que el gasto, los tres gastos principales son el primero en pensiones, algo condenado a no poderse pagar, el segundo es la deuda pública, principalmente para esas pensiones, y el tercero es la nómina de los funcionarios públicos, que ya es elefantiásico lo que tenemos. Ese pilar, esos tres puntos de los 50 que habrá, no son sostenibles. Se está riendo de nosotros este gobierno y, como bien dice Arantxa, da igual, va a salir adelante, va a tirar sin presupuestos y aguantará y apurará lo que haga falta. Hombre, lo que ha prometido es que va a agotar la legislatura, Arantxa. Yo, a ver, es que estaba convencida de que va a intentar agotar la legislatura. Pero lo va a conseguir ante la situación en la que se encuentra amenazado, cobrándole facturas, en fin, todos los tiranos. Yo siempre he tenido una teoría y es que algunas estructuras se derriban desde dentro. Entonces, en este caso, el Partido Socialista va a estar dispuesto, aunque haya convocado un congreso, él ha convocado el congreso para aferrarse al poder y para ir cubriendo todos los agujeros que se le están abiertos, abriendo, que son muchísimos, pero es su objetivo. Además, hay una cosa muy importante y es que él no se puede permitir el lujo de abandonar el poder. En el momento que abandone el poder, con todas las causas judiciales que están en torno a su mujer y que, bueno, parece ser que, en fin, que se están sustentando muy bien en las diligencias y las investigaciones que abrió el juez Peinado, pues hombre, yo creo que no se lo puede permitir. ¿Se lo pueden permitir los separatistas? Es que no se van a ver en otra. ¿Se lo pueden permitir todos aquellos que viven de las redes clientelares de este gobierno y que están ganando más dinero que nunca, como puede ser el IBEX 35? O no tanto el IBEX 35, vamos a poner los directivos del IBEX 35. Es que todo eso es lo que sustenta Pedro Sánchez. ¿Se lo puede permitir Ursula von der Leyen, que está utilizando de cloaca España para todas aquellas políticas que no están queriendo ya afrontar otros países? Entonces, yo sí creo que tiene posibilidades, aunque lo va a tener muy difícil, de seguir gobernando. Aunque la revuelva el estómago, vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Por la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que lleven el ADN, la marca, el sello de este Gobierno de coalición progresista. Unos presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública que venimos realizando durante estos últimos seis años. Y, de hecho, les anuncio que el próximo Consejo de Ministros aprobaremos de nuevo el techo de gasto para su remisión al Parlamento. Vamos a seguir avanzando hacia una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graben más a quienes más tienen y orienten también el modelo productivo. Y, finalmente, vamos a impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda la singularidad desde cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija algo que creo que es de sentido común y es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. Porque pensamos que la descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios. Y también con garantizar la suficiencia de recursos, siempre y cuando, evidentemente, los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad fiscal. De hecho, les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autónomica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Pero qué jeta tiene este tipo, ¿no? Qué tortura, María José, me pone de los nervios. O sea, está mintiendo de una manera descarada y demostrable económicamente. Claro que ahora van a recibir cada comunidad autónoma más dinero. Están recaudando 50 veces más, comparar con la época de Mariano Rajoy, que veníamos de una España que dejó Zapatero sin un duro, que no había nada que repartir porque no había pastel. ¿Cómo ahora no van a repartir más? Claro, nos están sacando la sangre de impuestos, recaudando más que nunca y que la gente analice en sus casas con pensamiento autocrítico. ¿Tenemos mejores servicios? ¿Tenemos mejores carreteras? ¿Mejores médicos? ¿Mejores sanidad? ¿Mejor algo? ¿Dónde están esos funcionarios fantasma que hay contratados? Yo me paso la vida haciendo gestiones y no me atiende nadie. Todo valentísimo. Mira, una muy rápida. Un amigo mío pidió que le dieran el documento para tener un perro de raza peligrosa. Se lo han mandado la semana pasada y se había muerto el perro. Se lo pidió hace nueve años. Le ha llegado a los nueve años de pedirlo a un ayuntamiento. Bueno, es una administración que, bueno, este es un ejemplo, pero en este programa hemos puesto muchos otros que demuestran la ineficacia, la torpeza. Bueno, claro, si hay dos ministros en Alza, Cuerpo y Puente, imagínense dónde podemos ir con estos dos zotes. Bueno, la degeneración que tiene la administración es enorme. Voy a poner también un ejemplo que la gente lo puede entender y yo que soy funcionaria y que, bueno, que ejerzo, me refiero, que sigo siendo funcionaria, pues para mí me resulta muy doloroso. Yo cuando entré en la administración y aprobé la oposición, resulta de las cosas que más estaba orgullosa a España es que no se producía interrupción de rentas cuando se solicitaba una pensión. ¿Esto qué quería decir? Que un trabajador que acudía a pedir su pensión, pues cobraba su salario, el último salario en activo y al mes siguiente estaba cobrando ya su pensión. No había interrupción de rentas y ese era el objetivo que teníamos los funcionarios y de lo que estábamos muy orgullosos. Bueno, pues eso que era uno de los grandes hitos que teníamos en la seguridad social me han dicho que eso ya se ha acabado. O sea, eso de la no interrupción de rentas, eso ya se ha acabado. Es solo un ejemplo. Es un ejemplo. Esta mañana el presidente del gobierno que estaba en modo a lo presidente ha tenido la cara dura también. Es que además, sin sonrojarse, deja actarse de presidir un gobierno limpio con su mujer y su hermano imputados por corrupción. El presidente del gobierno se jata de que lidera un ejecutivo limpio pese a tener a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, el músico David Azagra, por diversos delitos de corrupción. Dice el presidente, hoy hay un gobierno limpio que nació como respuesta a la corrupción. Sí, sí, esto lo ha dicho sin sonrojarse. España ha estado a la altura de una difícil y compleja coyuntura internacional. Ha sido fiel a sus valores, a unos principios que están marcados en nuestra Constitución. Y no se le quema la boca a este individuo cuando habla de Constitución. Hombre, yo creo que hay que reconocer un mérito a Sánchez, es que ha creado dos grandes bloques, nos ha separado entre ciudadanos, y ha adoctrinado muy bien al votante socialista para que le consienta todo. Originalmente entró con la moción de censura con Tamanino Rajoy, pero supuestamente para ir en contra de la corrupción, ha indultado a los ERE, ha indultado a los golpistas catalanes, su mujer, su hermano, la japonesa, el Espíritu Santo, y todavía va dando lecciones de moralidad y de transparencia. Yo creo que la clave, lo que sí que ha conseguido bien es tener unos votantes que haga lo que haga le van a seguir votando. Y es el peligro a la vez para España. Pues señoras y señores, vamos con lo que a ustedes les interesa. Y es que Sánchez anuncia subida de impuestos. Efectivamente, alguien tiene que pagar la fiesta, ¿verdad? Y el tipo, pues, estrena un eslogan absolutamente populista. Dice, más transporte público y menos Lamborghinis, insisto. Supongo que se refiere al transporte ferroviario, ¿verdad? Con el que los ciudadanos no llegan a trabajar gracias al inútil de puente al frente del ministro, al ministerio de transporte. Es verdad que lo dice él, que no se baja del falcón. Se abrió el terón en el Instituto Cervantes. Ahí ha presentado Pedro Sánchez el curso político, la inauguración, un especialmente complicado, más bien al filo de lo imposible, como les hemos comentado en este programa durante las últimas semanas. Sin presupuestos de 2025 en medio del polvorín de la financiación privilegiada para Cataluña y con Carlas Puigdemont clamando venganza y varios casos de presunta corrupción en los tribunales. Entre ellos el de su mujer y el de su hermano. Y a pesar de ello, pues naturalmente lo que dice es vamos a subir impuestos y dando lecciones. Esto me recuerda, es que es un tirano, es un dictador, o sea, esto es maduro. O sea, al menos más a lo público y menos Lamborghini, que Lamborghini es para mí, para mi santa, para Jessica, la amiga de un ministro, pero para vosotros no. No, ellos deciden quién puede tener Lamborghini, quién no. Desde luego que la clase media se está fulminando, porque lo que está creando es una gran red clientelar de gente que puede estar recibiendo servicios sociales, pero por ejemplo, las pymes, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen el 90%, el 95% del empleo, no pueden soportar la subida de impuestos, la subida de los costes sociales, pero claro, esto a él qué más le da. Si es que le da exactamente lo mismo. O sea, a Pedro Sánchez, y no solamente a Pedro Sánchez, sino a todo su gobierno, los españoles les damos igual. Esto es el botín. Ellos asaltaron el poder a través de un partido político, en este caso el Partido Socialista, pero bueno, podía haber sido a lo mejor en otro partido, pero es que ellos han venido a lo que han venido, que es hacerse con el botín del presupuesto para su propio enriquecimiento. Y no le importamos nada a los españoles. No sé qué opinan de esta remodelación que pretende el presidente del gobierno antes del congreso del PSOE, que ya ha adelantado. Remodelación con dos ministros en alza. Uno es el ministro cuerpo, insisto, la persona absolutamente indecente, que ayer declaró que teníamos que comprarle un falcón nuevo al presidente del gobierno. Y el otro es el señor Puente, que bueno, se está cargando absolutamente toda la red ferroviaria. Esta mañana se ha vuelto a organizar otra en Madrid de Padrimo y Señor Mío. Están cortadas un montón de líneas. O sea, es una vergüenza. O sea, la pregunta es si estos son los valores en alza. Si estos inútiles son valores en alza, ¿qué tenemos que esperar del resto del Ejecutivo? Valor en alza, lo traduzco, es nivel de esclavitud con Sánchez. Por ahí van los tiros, ¿no? Que le limpian los zapatos con la lengua. Exactamente. Si eres muy esclavo y todo lo que yo diga lo repites, como esta mañana con Cacatúas repitiendo, parece que estaba leyendo un papelito todas, haciendo lo mismo, eso es valor en alza. Cuanto más obedientes sean, más valen. Red de trenes y las carreteras, que son caminos de cabras, como las tenemos en España, que hay que ir por el carril izquierdo para no ir pegando botes. Esta mañana estaba la M30 colapsada, no lo sé. Yo creo que tenemos un ministro que es una calamidad. Si eso se premia, pues ahí tendremos. Pues es uno de los valores en alza en la nueva remodelación que Sánchez va a hacer del gobierno. Bueno, es el ministro que dijo que Sánchez era el puto amo, ¿no? Es el nivel que tiene. Y cuerpo que le tenemos que comprar un falcón. Se entiende todo ya. Cuerpo es una persona bien mandada y todo aquel que haga bien el trabajo para el beneficio del señor Pedro Sánchez y su familia, pues está claro que va a progresar. El que no progresa es el que dice, oye, esto no lo podemos hacer. Porque claro, si hacemos esto con los catalanes y les damos un dinero, pues el reparto luego va a ser menor. Entonces, el que le ponga pegasa Pedro Sánchez no tiene ni un día en el gobierno. Entonces, todos los que están ahí son los que participan del plan de Pedro Sánchez. Que el plan de Pedro Sánchez es forrarse y bueno, pues ser él, como decía Puente, el puto amo. Pues ya sabemos por qué Puente es un valor en alza, efectivamente, por ese motivo. Nos hablaba Arantxa Cabello de ese cupo catalán, de esa financiación singular. Según el Ejecutivo, Junts avisa a Montero, a Marichus Montero, que ya saben que hoy ha comparecido en el Senado. Bueno, la verdad que tonterías, que era lo que esperábamos. Pues Junts avisa a Montero y quitará el apoyo al gobierno si incumple con el concierto económico. Dice, siete es un número mágico. La verdad es que chulazos hay a diestro y siniestro entre los socios del gobierno. Colín Rivas, muy buenas noches. Buenas noches. Me escucháis ahí, ¿no? No os veo, pero yo... Perfectamente. Te escuchamos con enorme nitidez cómo analizamos esta chulería de Junts. Siete es un número mágico y bueno, cómo están, pues lógicamente, intentando amedrentar al gobierno. Los siete votos que tiene Sanchiflas por el culo roto, ¿no? Dicen la ciudadanía. Lo que quieren es engañar a la ciudadanía con esta guerra de la choricracia semántica, inventando cosas. Donde está aquí el jamón, donde se corta el jamón, es en el tema de la deuda, ¿no, María José? Aunque yo no soy experto en esto, claro. Me metisteis aquí un tinglao bastante... Pero yo voy a contar mi opinión, porque es solo una opinión. Después cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Además que se inventan los catalufos, se inventan una deuda que ellos dicen que son 210.000 millones de la balanza. Eso es mentira, porque la deuda... No hay deuda gallega, ni deuda vasca, ni deuda antaluza, ni deuda extremeña, ni nada. Eso es una bola que se han inventado y están intentando distraer del tema del Puyol. Porque, claro, como tendría que estar en la cárcel y no sabemos nada de Puyol ni de todos estos que roban, y como el Partido Patético y la PISOE, y junto con Unidas Mamemos y los sumarianos, rectificar, sumar, restar y todos estos, pues roban a manos llenas todo el puñetero día y el PP y el PSOE están metidos en este tinglao. Entonces no se sabe de nada de esto. Entonces están sacando otras cosas para realmente desviar la atención, como hacen siempre. Porque, claro, lo comentabais ahí antes, eso, la dictadura y tal. Antes Alejandro Magno, los romanos, Gengis Khan y todos estos tenían control mental. El control mental era físico, porque era directo, ¿no? Torturaban a la gente, le sacaban esa información, mataban a un familiar y tal y cual. Ahora es con tecnología todo esto y con los medios de prensa que se han erigido como los dueños de que ellos deciden que es verdad y que es mentira, ¿no? Y lo estáis viviendo en vuestras carnes. Pero lo importante de esto es que no hay deuda. O sea, primero de todo, no existe la deuda catalana. No existe. O sea, eso ya era deuda española. Entonces todos los números que se inventen, que tengo 200.000, 300.000 que tú me debes y tal. Después están jugando con las palabras de esto de concierto, los siete magníficos y todo este tema esotérico, ¿no? Porque realmente la gestión es del gobierno central. Esto ya si nos metemos en Navarra y el país chasco, digo, no, es que ya no sé cómo se llama, vas con gadas, porque le han cambiado el nombre ocho veces a los tipos estos, ¿no? Y ilustre que era mi abuela que era vasca, ¿no? Pero bueno, el tema es este. ¿Qué está pasando? O sea, para unos sí, para otros no, ¿no? Y después, segundo, los que pagan la deuda son todos los españoles. O sea, la deuda y los mercados compran deuda española, no catalana ni gallega. ¿Tú me entiendes? Entonces, la deuda y su emisión no pasa por el Congreso. Eso lo firma el ministro de Economía. Que yo sepa, ¿no? Hasta yo un día sé. Yo soy humilde porque no soy experto en estos temas de economía. Seguro que Daniel Lacalle y todo este rayo y toda esta peña sabe mucho más que yo. Yo me limito como un simple proletario, como dirían los marxistas o estos, ¿no? Además, ¿cómo es esto? O sea, estos son marxistas, pero Marx decía que cobrar los impuestos al proletario es un pecado mortal. ¿Cómo va el tema este? O sea, son comunistas, pero ahora soy capitalista. O sea, están desviando la atención. Y además, yo le digo a la gente, repite conmigo, la deuda catalana es española. Nadie le va a comprar la deuda a Cataluña ni se calcula por región. Eso es una puta mentira que ha inventado el Gobierno. O sea, tú no vas a saber cuánto debe Galicia. No, no. O sea, la gestión es centralizada ya. ¿Ahora qué queremos? ¿Descentralizar la gestión? No, no la van a descentralizar, obviamente, ni el PSOE ni el PP, porque si no van a sacar todos los trapos sucios. Los otros. Y entonces, la fiscalización sí que se la quieren dar a Cataluña, igual que se la van a dar a otros y todo eso, pero eso lo van a pagar todos los españoles. Y además que Cataluña no tiene recursos naturales. O sea, los recursos naturales y la industria es española. Otra vez, es española. Y por tanto, cuando se emite deuda, se paga por España. O sea, Cataluña ahora no tiene petróleo en Llerona, que yo sé, Panigat, ni las empresas que el Colacao y todo esto, esas son españolas. ¿Quién dijo que es Cataluña? ¿Pero qué? ¿Porque nació uno en Cataluña y el otro en Extremadura y otro en el Congo? ¿Cómo va la cosa esta? Son españolas. Entonces, esto es cómo funciona así, lo primero. Y lo segundo, es importante que estos amenazan. O sea, si ya te miras en Bruselas, lo que pasa es que Bruselas, como están con toda esta choricracia y con esta social mugre progre, social democracia o lo que sea, porque esto es un tecnofascismo. Por eso me refería a Gengis Khan y todo eso, que ellos se han capacitado con técnicas de control mental mucho más altas, más sofisticadas. Y entonces es lo que están haciendo todo el día, intentarnos dividir con este rojerío todo y fraserío que tiene. Si no es el Ignacio Escolar, es el otro, el de al lado y no sé qué. Pero lo que tenían que haber hecho estos partidos cuando vino Puxemón allí, porque claro, a un politoxicómano como el Yoyas, le mandan 100 policías. Y el otro, el Puxdemente ese, se pasea por allí y no le saltan ni los de Vox, ni los del PP, ni los otros por allí. O sea, cualquier ciudadano debía haber arrestado al tipo este, digo yo, ¿no? Y después, bueno, se pueden... ¿Viene la policía? Bueno, pues yo no me di de cuenta, ¿no? Digo, estoy poniendo opciones aquí porque yo veo que la solución no es el Estado. O sea, el Estado es el problema, ¿no, María José? ¿Qué crees de lo que he dicho? Pues que me ha parecido una muy interesante y muy lúcida intervención. Nos vamos a quedar con algunas de tus palabras para ponerlas sobre la mesa y seguir debatiendo sobre ellas en el programa. Te agradezco enormemente tu colaboración hoy en el Mundo al Rojo. Repito, muy lúcida intervención. Y a vosotros un beso y un abrazo cosmico grande a los españoles. Un beso enorme. Que tengas muy buena noche. La verdad es que ha pegado un repaso Colín Rivas como un ciudadano de a pie, como recibe, ¿verdad?, las noticias que contamos y además, a ver, que con un gracejo porque ha encontrado ahí algunos térmicos, la mar de graciosos, ¿no? Es que necesitamos un poco de comicidad. Bueno, a ver, yo entiendo que los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas para alguien que no está dentro del meollo, pues es difícil de entender. Las comunidades sí han emitido deuda. El problema que ha tenido Cataluña, como otras comunidades, es que la calificación de su deuda estaba en torno al bono basura. O sea, nadie le iba a comprar ya la deuda. Entonces, se creó para seguir regando con dinero y con deuda a las comunidades autónomas se creó un mecanismo de financiación que se llama el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. Y de ahí han ido pidiendo dinero porque es que nadie les prestaba a las comunidades autónomas y mucho menos a Cataluña, que tiene en torno a unos 75.000 millones de euros de deuda con ese FLA, que es el dinero. En ese aspecto tenía razón… Colín Rivas. Colín, porque ese dinero es de los españoles o que lo están pidiendo prestado España y los españoles. Y entonces, ellos en el acuerdo de investidura ya negociaron que les tendrían que perdonar así como de primeras 14.000 millones de euros de esa deuda. O sea, que las comunidades autónomas que tienen que devolver ese dinero, pues en este caso lo que quieren los catalanes es, mira, yo no lo tengo que devolver. Y yo creo que lo que busca Cataluña es no devolver ese dinero ni los 75.000 al FLA. Y luego también lo que creo yo que va a pasar es que se van a articular todos los mecanismos de salida de fondos de Cataluña porque ese dinero, que lo sepan los catalanes, no van a ir a los catalanes, van a ir a forrar a aquellos que están sustentando al gobierno, pero no va a ir en beneficio a los catalanes y lo van a sacar de España. Vamos a seguir con el cupo catalán, insisto, esta medida que paga la fiesta para que el señor Pedro Sánchez siga con sus posaderas en el Palacio de la Moncloa y utilizando el Falcon hasta que se lo embarguen, por cierto, por no pagar. Cupo catalán con el que pretenden espolear a los españoles. La hoja de ruta del cupo catalán. Venega y Compromís ya lo avalan, así que solo quedan a apartar a los varones rebeldes. Bueno, esta es la noticia, pero varones rebeldes en el PSOE, si todo el mundo hace genuflexión frente al líder, todos son incógnitas sobre la plasmación de una norma, tramitación, aprobación y aplicación del cupo catalán que ha pactado PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, a cambio, como saben, de la investidura de Salvador Illa, un ministro de Sanidad nefasto durante la pandemia, que a nadie se le olvide, por favor. El partido acaba de arrancar y, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez empieza a despejar dos de los principales escollos a los que se enfrenta. El rechazo de socios de formaciones regionales, a los que agravia el trato de favor a Cataluña, como Venega y Compromís, y la rebeldía de algunos varones socialistas. Pero, ¿verdaderamente hay rebeldes en el Partido Socialista? Para nada, para nada. Paje es un tonto útil como el resto, que dice una cosa de voto a lo contrario. Y para contextualizar el drama económico en números exactos, en mayo del 2018, la deuda pública española era de 1,18 billones de euros. En junio de este año, 1,62 billones de euros. Estamos recaudando muchísimo más, bueno, están recaudando de nuestra sangre y nuestros impuestos y no rebajamos la deuda, la estamos engordando. Estamos yendo en camino contrario. Cada día que pasa, 210 millones de euros engordamos la deuda pública con el flujo que lleva Pedro Sánchez. Se está gastando el dinero de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y se lo están gastando para ellos. Y perdiendo la autonomía, el día que los no nos compran deuda, dejen de comprárnosla, estamos dependientes, como estuvo Grecia en la época de Chile. Pues Junts avisa a María Jesús Montero, que dice una cosa, y también dice la contraria, como bien saben todos ustedes, sin sonrojarse. Dice que si no cumple su pacto, game over. ¿Sí? Si esto va de calimocho fiscal, ustedes se están cargando directamente, unilateralmente, el acuerdo de Bruselas. Si se cargan Bruselas, game over. Y si no, explíquense. Explíquense bien. Hoy no lo ha hecho. Pero Cataluña no quiere más café y Cataluña no aceptará una oferta de calimocho fiscal. Desde hace un año estamos hablando seriamente, como adultos, de un avión. Un avión. Y ahora usted nos quiere vender un SEAT 131 Super Mirafiori con alerón. Muy propio de Sánchez, ¿no les parece? El vender motos hasta a sus socios, ¿no? Si un día escribiera un libro de Goña Gómez el día de mañana, ¿no? Sobre las mentiras de su marido. Bueno, también propongo que lo haga el artista de su hermano por poner solamente un ejemplo. Ayer les hablábamos de Escriba al frente del Banco de España con toda la banca en contra. Hoy les vamos a contar más, pero Guillermo Rocafort está con nosotros para hablarnos de las instituciones absolutamente prostituidas por el trilero de la Moncloa, Sánchez y su gobierno. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar contigo y con tus oyentes. También para mí, ya lo sabes, siempre deseando escuchar tu análisis. Aprovecho cómo han metido a Escriba a dedazo, como también el subdelegado quieren hacerlo a dedazo, para repasar contigo para nuestros telespectadores. Todas las instituciones prostituidas por este presidente del gobierno que lleva a España la dictadura tal y como sucedió en Venezuela. La hoja de ruta se está cumpliendo, Guillermo. Pues sí, la verdad es que se están colonizando todas las instituciones del Estado. No se está salvando ninguna. La justicia, el defensor del pueblo, el CIS, la Fiscalía General del Estado, la abogacía del Estado, la policía. Es decir, realmente esto sí que es una epidemia gravísima que está afectando a nuestra democracia, que no se había conocido hasta ahora en estos términos y con tanta profundidad y que nos pone en un Estado de verdadera emergencia nacional, porque realmente, como digo, estamos en un proceso de colonización por parte del PSOE, de tal manera que al final el Estado se va a convertir en un apéndice del PSOE. Es que ya lo es. A todos los niveles, en todos los puestos, Radio Televisión Española. El CNI, como tú decías, el propio CIS. En fin, hartos estamos de hacer chistes sobre tezanos, ¿no? Sí, desde luego. La verdad es que además se están colocando verdaderos sectarios al frente de las principales instituciones y uno se da cuenta de que no hay contrapesos en España, no hay controles, la separación de poderes no existe y el Poder Ejecutivo, bueno, más que el Poder Ejecutivo, quien lo encabeza, la presencia del Gobierno, se está convirtiendo como en un Luis XIV o en un Enrico VIII, porque aquí ya vamos a un cisma político y a un absolutismo que nos ha conocido en España, pues desde el califato prácticamente. Se quiere proclamar califa y tratarnos como un califato, y esto lo está haciendo Sánchez, pues con muchos colaboracionistas. O sea, aquí, desde luego, el día de mañana habrá que hacer un esfuerzo de memoria histórica para tener bien claro a esos comisarios, a esos jueces, que apostatando de su responsabilidad ante la neutralidad de sus funciones se están convirtiendo en los matones y en los sicarios de este déspota, de este califa que nos ha tocado. Es la hoja de ruta de cualquier dictador, colonizar las instituciones y las empresas más potentes de un país, amordazar a los medios de comunicación, como quiere hacer. Este gobierno con la prensa libre y, naturalmente, también amordazar a los jueces. Insisto, una hoja de ruta de un califa y no así de un gobierno, porque ahora, con ese adelanto del Congreso del PSOE, pues supongo que de ahí va a salir con la corona de laureles, ¿no? Bueno, se va a proclamar califa, césar o imperator o dux. Realmente parece mentira que en pleno siglo XXI, en el tercer milenio y en un sistema constitucional se haya producido esta involución antidemocrática donde, de una forma paralela, se están rompiendo las costuras de un sistema democrático que tenía, lo queramos o no, el refrendo de la mayoría de la población. Es un trilero, es un ladrón de la política, pertenece a los bajos fondos, también hay que destacarlo, los negocios de su suegro, de los que ha vivido y ha disfrutado. Todo eso marca una nueva sociedad que va hacia una abierta delincuencia institucional, donde se va coartando de lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas y donde al final se nos va a ordeñar como corderitos, como vacas, para que la PSOE siga, de alguna forma, usufructuando las riquezas de la nación, repartiendo prebendas, mercedes y al final pues todos lo harán las grandiosidades de este califa que nos ha caído de una forma tan abrupta y que tanto daño está haciendo a la nación. Es un poder absolutamente, valga la redundancia, absolutista, sin contrapesos, lleno de enchufismos, de sicarios y no olvidemos también de altas dosis de violencia, porque esto lo que hay en el sanchismo es eso, represión, violencia, sectarismo, odio, rencor. España cae a plomo porque lo que representa su líder ahora mismo, que es Pedro Sánchez, es todo lo contrario a lo que representa la nación española. Bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir y hay que resistir y plantarle cara. Desde luego no queda otra, no nos vamos a rendir y de luego no nos vamos a sumar a esa corte de coníferos, de pelotas, de corruptos, de comisarios y jueces pues dictatoriales que quieren anclar a este tirano al poder por los siglos de los siglos y convertirlo, pues yo que sé, en una, vamos a decir, en una dinastía, ¿no? Porque aquí estamos casi, estamos viendo un Falcon Crest dictatorial, ¿no? Veramente chavacano y alentado por los medios de comunicación subvencionados que de alguna forma son los últimos, vamos a decir, pretorianos que están sustentando este poder, ¿no? Esto lo tenemos que tener bien claro. Guillermo Rocafort, como siempre, espléndida tu análisis, un análisis espléndido, una intervención pues sobrecogedora porque naturalmente nos pone ante la verdad y la verdad del país en el que habitamos es, señoras y señores, muy dura, durísima y la verdad es que hay que pasar a la acción a no ser que queramos vernos en la misma situación de Venezuela en muy poquito tiempo. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, un enorme placer como siempre. Muchísimas gracias igualmente y buenas noches. Gracias. Gracias. La verdad es que cómo se le queda el cuerpo a una, ¿verdad? Después de escuchar a este analista internacional espléndido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo. Lo que pasa es que como hemos llegado hasta aquí pues de una forma pues que todos lo van a entender. El señor que va a ser nombrado presidente del Banco de España es Escribá. Sí, el señor Escribá, sí. Lo nombró el PP en la AIREF. Es que ha estado trabajando en la AIREF y además tiene un agravante Escribá y es que es una persona por lo menos con conocimientos más sólidos de los que puede tener Puente o que puede tener la inclita María Jesús Montero. Entonces es alguien que se ha sometido al poder y que está encantado de haberse sometido al poder. Pero que es que realmente todo este deterioro institucional no es de ahora, es que lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que ha llegado Pedro Sánchez y ya se ha apoderado de todo. Pero realmente esto, el deterioro que lleva teniendo las instituciones, lleva tenido mucho tiempo y a mí lo que me entristece muchísimo, muchísimo, es que no se le haya plantado cara como se le tenía que haber plantado cara. Y ahora estamos en un momento muy difícil, pero estoy con Guillermo. Vamos a resistir, vamos a hacer oposición, vamos a estar enfrente en la medida de nuestras posibilidades con todo lo que tengamos. O sea, vamos a hacer oposición los ciudadanos porque la oposición no está ni se la espera. Estamos haciendo lo imposible, lo imposible, estamos haciendo lo imposible y los... Cambiar de presidente. Y entonces estamos haciendo... Bueno, María José, tú lo verás a lo mejor de otra forma. Te dijo primero el tibio. Yo estoy dentro, yo estoy dentro, yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y te puedo asegurar que cosas como que están negociando bajo cuerda una ley de capitalidad que va a pretender llevar el señor Abascal porque lo está negociando con el PSOE y todo eso lo hacen bajo cuerda. Si es que yo lo veo, yo veo el teatro. Pero los ciudadanos... Y está doloroso. Por Abascal, yo creo que es que no hay oposición, lo creo yo y lo cree... Bueno, a ver, tú estás en tu derecho, como todos los ciudadanos tienen derecho y tienen la libertad de pensar lo que quieran. Yo estoy dentro y te puedo asegurar que estamos haciendo lo imposible. A veces se tiene mejor o peor acierto, pero en los tribunales, en los foros, en las cuestiones internacionales y luego entendiendo que tenemos todos los obstáculos del mundo y que solo salen informaciones para decir que somos lo que no somos. Me gustaría para un programa entero, pero yo que vivo cuatro años viviendo en Castilla y León, viviendo de Madrid a Castilla y León y ha cogobernado PP con Vox, que yo me haya entrado como ciudadano, como si gobernaba PP, PSOE y Podemos, en cuanto al ciudadano, carreteras, impuestos, servicios, no he hecho la culpa Vox, algo tendrá de culpa si ha cogobernado. No he visto nada. Una cosa que tenían que haber sacado, que se lo hemos pedido mil veces a los ciudadanos, algo por lo menos contra la ocupación, algo que le iba a apoyar al 99% de la población. Y ha roto el pacto a nivel nacional por el tema de la inmigración. César, mira, quizás tendríamos que hablar, pero yo, por ejemplo, que hemos estado y que sustentamos el que llegara Almeida alcalde. Y es que nos han engañado siempre. De verdad que yo, como ciudadana, que me he dedicado ahora de una forma, y lo digo, a mater a la política, porque yo sigo manteniendo mi puesto de trabajo, yo puedo asegurar que con todos los problemas que podamos haber tenido, pero como ciudadanos de a pie... Una cosa que haya hecho Vox en Madrid, una. No entremos, por favor, en ese debate, les dejo... ¿De qué hemos hecho en Madrid? Una cosa que se haya hecho que lo pueda notar el ciudadano. Pero si es que nosotros no hemos gobernado, es que nosotros firmamos el que no hubiera... Bueno, señores, pero no es materia del programa en estos momentos y verdaderamente, pues como decía César Blanco, seguro que necesitaría un programa entero. Les dejo un titular, la designación de Escrivá bordea el Tratado de la Unión Europea y pone la alerta al Banco Central Europeo. Es el asalto de Sánchez a una institución como es el Banco de España. Por cierto, ya le dijo el presidente a Escrivá hacia el mes de noviembre que él iba al Banco de España y mientras tanto, pues le creo, hay un puestecillo para que estuviera en la sala de espera toda la banca en contra de esto. Es una auténtica cacicada. Vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida, pero permítanme que les dé un muy buen consejo a aquellas personas que están todavía en la playa o que han regresado ya al trabajo y que oigan, quieren perder un par de kilos de más, ¿verdad? Pues es muy fácil, es tan fácil como que si quieren perder unos kilos de más, si quieren volver a utilizar prendas que les gustaban, pero que en estos momentos, por lo que sea, pues no sube la cremallera, Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. 0,0 y regresamos. Tenemos escándalos para dar y para tomar. Tenemos tira cómica de Sánchez y familia para ir haciendo boca a la Fundación La Caixa. Esa, sí, sí, la que patrocinó la Cátedra de Begoña Gómez, esa, esa, bueno, pues es la misma que puso la pasta para impulsar la ópera, el ciclo de óperas del hermano de Pedro Sánchez. Para ir haciendo boca nada más, volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Bueno, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.